¡Eh! ¡Eh! Estoy en su vida, en su ciudad, en su vida, en la seguridad Todo se sabe de qué piensa, que se soñan de la realidad Y sin vida de mí Estaba sola, abandonada, curándome de fin Y en un periódico vi una noche que me hizo revivir Mandé mi foto y he hecho la suerte, dijo sí Y mi figura, tu desprecia, causó la sensación Y en ese día tomó mi vida la buena dirección Así llegó mi hora, el triunfo y la emoción En serio, nada, nada, nada como ser Y es para olvidarte, fuera, ahora sí soy feliz, seguro Nada, nada, nada como ser Y todo me aman, todo puedo pasar sin ti, en serio Nada, nada, nada como ser Y es para olvidarte, fuera, ahora sí soy feliz, seguro Nada, nada, nada como ser Y todo me aman, todo puedo pasar sin ti Y nada como ser Para olvidarte a ti Estaba sola, desesperada, sin rumbo donde ir Pagué mil veces a verte amado, de tanto que sufrí Al fin ya no me importas, el mundo es para mí Nada, 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 nada como ser Y todo me aman, todo me aman, todo puedo pasar sin ti Y todo me aman, todo puedo pasar sin ti, seguro Nada, nada, nada como ser Nada, nada como ser No, nada como ser Gracias.